La encuesta Bicentenario es una iniciativa de la Universidad Católica que se ejecuta por el Centro de Políticas Públicas en colaboración con el Instituto de Sociología y el objetivo es entender cuáles son las preocupaciones del chileno de la calle, qué es lo que está pensando el chileno o la chilena medio, y tratar de entenderlo en el tiempo. La encuesta ciertamente ilumina cómo va cambiando cultural y socialmente el país y por lo tanto es muy importante para entender el contexto de las políticas públicas. Es una encuesta que nos ayuda a entender qué está en la mente de las personas de alguna manera, cuáles son sus preocupaciones del día a día, cómo es la estructura social del país. Hay temas interesantes en el ámbito de la sociedad referidos a esta tensión entre un país que las personas perciben que vamos mejorando en términos de movilidad social ascendente, pero también una suerte de frustración en términos de ver que esa movilidad social no me está llegando a mí. En el tema de religión hay una caída importante en términos de las personas que declaran por profesión la fe católica y hay una caída también importante en términos de la práctica de la fe. La familia sigue siendo un núcleo fundamental para la sociedad. Ahora, ¿qué está detrás del concepto de familia ha ido cambiando? En el sentido de que hoy día hay una mirada, por así decirlo, más liberal. Entonces eso lo muestra bastante claro la encuesta de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!